Secretismo de enfermedades prevalece en el Ministerio de Salud de Nicaragua. Enfermedades como la malaria, el dengue y la leptopirosis se incrementan en tiempos de lluvia. En el caso de Nicaragua se reporta un incremento del 70% de casos de malaria, según el Ministerio de Salud, pero no da mayor información y el secretismo se mantiene en este ministerio. En el caso del dengue, otros países de Centroamérica como Honduras, Guatemala y El Salvador han redoblado sus esfuerzos para combatirlo, pero en Nicaragua el MinSA solo reporta 176 casos confirmados de dengue y según ellos existe una disminución del 20% en comparación a la semana anterior. Según el MinSA, hasta el 21 de julio registraron cuatro casos confirmados de leptopirosis, igual número de casos que la semana anterior. Pero ya inició una campaña nacional de desparasitación que culminará este próximo 28 de julio para así contrarrestar estas enfermedades.